Saludos, bueno el otro día se me acabó la memoria en el móvil y no pude grabar más pero bueno como veis he podido adelantar bastante me visteis cortar estas chapas de aquí y nada espero que os guste como ha quedado os voy a dar un pequeño resumen luego toca barnizar bueno en este caso darle aceite de linaza unas maderas ah 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 No veo nada. Aquí lo que hemos hecho es la puerta, una puerta de acceso para dejar los bebederos o el comedero para los inicios, limpiar, etc. Y ahora me faltan estos laterales, la parte de ahí atrás. Y hoy vamos a aplicar aceite de linaza a esta madera. ¡Gracias! 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 Al final, se agrieta y genera más problemas que los pequeños. Este proceso hay que repetirlo durante los años. Sincronización Andrea Oroz La última pieza de Emilio Saludos, hoy es día de cortes Voy a colocar aquí cerca Y voy a empezar a cortar todas las pizzas que necesito Para tapar los laterales, para hacer las perchas Y nada, espero que os guste Ya leo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!